¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? ¿Crees que si te enamoras, primer batista? No es la verdad, Dios mío. ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? ¡No nombramos! ¡Vamos para arriba, sin testifier! Yo te doy un 20 de dieta Dura aventura Dura aventura Como fuego en tierra Pam pam Méteme un piñón De un plan Pam pam Y yo te tengo esa curva Le doy pam Una de azúcar Me dos de azúcar Me tres de azúcar Quimorena Quimorena Como una de azúcar Quimorena Me tres de azúcar Quimorena Quimorena Como una de azúcar Me dos de azúcar Y cuáles deseos Me vas a dar Dices tú Un tesoro Basta con mi arco Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo será Conmigo Mi amor Mi diamante Mi amor Contigo Contigo Siento Tuyo será Contigo 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 Suena Y como música Suena Tu boca Suena Escuchando Tu voz Lo siento Me adentro Poniendo Tu piel Espero detenerte Y como música Y como música suena 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 Y como música suena Tu piel Suena Suena Y no me importa la gente Y yo se lo cuente Me importa la gente Que abre Que miente Me adentro Mi muerte Y tu Mi muerte Y a mi muerte Mi muerte Y tu Cumpleaños 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 Cumpleaños